Ahí quedamos, ahí quedamos, el bombón para todos ustedes Algo que se le citaron y complacimos con mucho gusto Mayela y suplevada Ya que estamos en ritmo Vamos a enviarle a esta melodía que se llama Y me besa aquí, me besa allá Y dice Tengo una novia que sí Le gusta pis, ya pis, ya No me la pruebas y al otro le gusta besar, besar Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, ya, ya Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, 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 ya Me gusta bailar con la banda de yo cordío Los amados en la disco, sexy, baila en rock and roll Oscurito aquí, oscurito allá Oscurito todos los días se lo empieza a menear Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, ya, ya Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, ya, ya El siguiente día de plan, solo quiere michelar Y le vuelve el atalante y por supuesto la besa Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, 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 ya Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, 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 ya Me gusta bailar con la banda de yo cordío Los amados en la disco, sexy, baila en rock and roll Oscurito aquí, oscurito allá Ahora hago el vestidito y se lo comienza a quitar Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, ya, ya Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, 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 ya Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, 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 ya Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, 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 ya Me gusta bailar con la banda de yo cordío Los amados en la disco, sexy, baila en rock and roll Oscurito aquí, oscurito allá Luego hago el vestidito y se lo comienza a quitar Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, 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 ya Y me besa aquí, y me tienta allá Me besa por todos lados, soy yo, ya, 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 ya ¡Ajai! ¡Eso! ¡Ufía! Ahí quedamos, si me besa aquí Un poquito de ritmo, claro que sí Májela y su plebada ¡Continuamos! 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 ¡Continuamos!